Hola, ¿qué tal? No, no sé, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, os cuento, aquí normalmente en todos los programas tenemos un sketch, ¿no? como una suerte de tag, algo muy gracioso, súper cómico para arrancar cada programa pero Álvaro se ha ido de vacaciones y claro, él es mi faro, ¿verdad? en la comedia sin él no he visto capaz de sacar nada adelante y ha habido otra serie de percances pero bueno, entonces claro, esta es como la introducción, ¿no? porque he pensado, bueno, no vamos a dejar a la gente sin nada así que al menos un rato agradable así de noche frente a la cámara un ratito breve yo creo que estaría bien luego ahora entra la cabecera y ya entra el programa pero bueno, un ratito yo creo que está bien un ratito, ¿no? pues pues sí, es eso así que si lo veis bien nos quedamos disfrutando de la noche un poquito y a ver qué tal la verdad es que es agradable la compañía lo es, la verdad está bien, sí, sí, sí bueno pues yo creo ya, ¿no? o sea queréis ver ya el resto del pro el resto del programa, ¿no? me imagino bueno, no sé pues queréis ya, ya está cortamos corto y eso ¡Gracias! ¡Gracias! Para ver como no hay nadie de momento Ah, bueno No lo tienes también Mutea, ¿eh? Mutea Está muteado, está muteado Importante, si no No queremos que se retren Está muteado Bueno, vaya semanita, ¿eh? Vaya semana Vaya semanita, ¿eh? Yo vuelvo de vacaciones Estoy aquí diciendo cosas No ha habido sketch esta semana, efectivamente Y tú también dices cosas No ha habido sketch A ver, esto es como la intro que hacemos siempre, ¿no? Antes de arrancar A ver, en el fondo sí ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ese es Andrés! ¡Ese sí! ¡Ese soy yo! ¡Ese es Andrés! ¡Ese es Andrés! Y a ver, ¿quién es el otro? Y a ver, ¿quién es la otra persona? ¿Quién es la otra persona? ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¿Ese es eso? ¿Es él? Es él Soy yo, soy yo Soy yo Bueno, en el guion pone Digo cosas Así que voy a decir cosas En el guion pone eso Porque es relleno Ah, mira, ahora notifican Gracias Ahora es cuando hay que entrar en el directo Ahora es cuando hay que ver el contenido Sí, porque el sketch inicial consistía en Yo diciendo No hay sketch inicial Pero Iba a ver un sketch inicial mucho más guay, ¿no? Con Blackjack y Furcias Pero te quedaste sin el sketch ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el sketch? Que no estabas Estabas de vacaciones Ya, efectivamente Eso es lo que pasó Yo no estaba Iba a ser el mejor sketch inicial hasta ahora Es una referencia a Futurama Da igual ¡Los 11 espectadores! Bueno Que hablen Damos paso Que hablen A nuestra invitada Hay que dar paso Sí, yo creo Los espectadores Es que son tibidines Yo creo que es el momento Tiene que ser la estrella Sí, antes Sí, bueno, pasa Pasa, pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa, pasa Bravo, bravo Ahí está, Robin ¿Qué pasa? Justo una historia Al final Justo una story Bueno ¿Sí? Vale, muy bien Maravilloso ¿Qué tal? ¿Estás bien? Acércate todo El micro Contro gómodo Como tú quieras A ver, en el fondo Se escucha Vale Importante mención Mención de honor Mención especial Pincha la Pofcam Fernando ¿Puedes? ¿Quién mencionamos? Ahí está Fernando ¡Ole! ¡Fernando! Qué maquinote Porque normalmente aquí está Leo Pero Leo Como bien sabréis Ha sido detenido Por las Los osos chechenos Le han secuestrado Así que hasta que no A ver, estamos negociando Por crímenes de lesa humanidad Pero piden Es que piden mucho Los osos chechenos Así que nada No se puede negociar Ahí, ahí estamos Así que estamos siendo No se negocia con terroristas Estamos siendo un poquito duros Bueno, ya está Puedes ponerla ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Muy bien ¿Estás bien? Muy bien Pasándonoslo bien Queremos ir a misa Un día más Adelante Bueno, vamos a ver de paso Introducimos a esta persona Fernando, tenemos un rótulo Tenemos un rótulo inchi ¿Puedes poner un plan En el que se le vea Un poco mejor? Ahí estamos Ahí estamos A mí me estás dando Un negocio justo ahora O sea que tampoco pasa nada ¡Oh! ¡Vale, vale! Ahí está ¡Esa es ella! ¡Esa es ella! Ahí está, esa es Síndrome Robin Síndrome Follando a Alonso Muchos nombres Para tanta poca persona Pero mucho nombre Mucho nombre Efectivamente Bueno, pues Vamos a hacer esto, ¿vale? El programa consiste en que ahora Te vamos a hacer una breve introducción Para la gente que no te conozca Que es actualmente Once personas Que no sé quiénes te conocerán Y quiénes no Porque ninguno está hablando por hecho A mí me ponen que hay una, la verdad Así que Habrá un número entre medias de esos dos Bueno, entre once y una Hay diez Hay bastantes números Y si pilla los decimales también A mí me estaría saliendo once Yo me fío de los once El once de queremos ir a misa La once de la roja Que ganó el mundial Bueno Robin, tú eres streamer Y además de jugar a videojuegos también Los haces Los montas Los diseñas ¿Lo has estudiado? Bueno, un poquito Es lo que has estudiado, ¿no? Sí, sí Bueno, sí Bueno Y... Entonces, claro Mi pregunta es ¿Para cuándo vas a hacer un juego Que se llame Mis sentimientos? Para poder decir Que has jugado con Mis sentimientos ¿Y cómo sería ese juego? ¿Sabes? A ver Yo es que no hago cosas tan emocionales ¿No? No tengo los sentimientos Es una cosa No sé yo, ¿eh? Son juegos más de gachapón, ¿no? De jugar en el móvil No, no O sea, bueno Es un poco lo que es Lo que pida el profe, ¿no? Sí, un poco, sí Que nos pida algo de miedo O sea, gracias Pues sustitos, ¿no? Bueno, puede ser de miedo Los sentimientos Bueno, puede ser de miedo El miedo es un sentimiento Ya, es verdad, ¿eh? Pues hay un juego Ya tengo dos Los sentimientos Claro ¡Oh! Entonces, puedes decir Que has jugado con los sentimientos De la agenda Claro Porque cuando Pero ese es cualquier desarrollo Creo yo, ¿no? A ver Sí, ¿no? Porque los productos audiovisuales Mueven a la gente Como que haremos en misa Mueve a la gente A suscribirse Y tirarnos el prime Sí, nos van a tirar el prime La gente nos va a tirar el prime Sí, seguro que alguien Nos tira el prime ahora mismo ¿Y nos va a llegar ese dinero? No, pero bueno ¿Pero por qué no nos llega el dinero? ¿Ah? Porque Andrés no lo ha montado bien Y no sabemos a dónde va el dinero Bueno Total No sabemos a dónde va Que ya No tiréis el prime No me zapas Yo creo que Efectivamente Es todo dinero blanqueado Bueno, yo creo que con esto Bueno, al menos que Nos quieres contar algo Que te haya pasado Interesante antes, ¿no? Tiene que ser como Tiene que ser Vale, o sea Son secretas No se pueden introducir aquí Bueno Si se te ocurre cualquier cosa Durante el programa Tú interrúmpenos Porque somos unos plastas Y hablamos mucho O sea que cuando quieras Hablas tú Porque nosotros Nos vamos a callar Y toca una sección ¿Qué sección toca? Espléndida Toca tu sección ¡Aaah! De tu intro ¡Hala, hala! Eh... Domingos con Domínguez Sí, soy ¿Ahí? ¿Cómo me gusta Domingos con Domínguez? ¿Cuál está? Domingos con Domínguez Es mi sección favorita ¿Qué haces? Porque tienes un espejo Espérate ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues mira, es que Para los que no sepáis Esta sección Originalmente Esta sección trataba Sobre que yo contaba Mi semana, ¿no? Pero nunca funcionó Porque la idea era Que fuera como un noticiario Pero Álvaro Entonces Esto se atasca Espérate Dite un poquito de ayuda Pero Álvaro ¿Quieres ayuda? No, no, no Bueno, si me echas una manita Échame una manita Échame una manita Tienes un espejo aquí Por si lo necesitas Pues mira, entonces Yo te voy contando Domingos con Domínguez Tengo muchos nudos en el pelo Necesitamos un peine Sí Es que está ahí muy enganchado Muy enganchado Bueno, amigos Con Domínguez va de que Yo cuento mi semana Es que se engancha todo el pelo Claro, es que hay que estar Claro, es que yo tengo mucho pelo Yo esto lo he negociado Lo he negociado Bueno Sí Sí, sí, sí Entonces Bueno, nunca funcionaba bien La sección Porque Yo contaba Lo contaba todo muy mal Y además La música noticiaria Nunca se escuchaba, ¿no? Así que yo he dicho Vale Vamos Vamos a innovar Oye, tiene que cortar Tú confía Claro Eso es verdad Eso es verdad No, pero esto Yo sabía que iba a funcionar Mira, esto está generando contenido Está funcionando Ay, 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 ay Pero es que claro O sea Aquí va saliendo Mechón a mechón Párate, párate, párate Me está reventando el pelo Es que Bueno, pero más o menos A ver, del revés igual Ah, del revés Del revés es mejor yo creo Del revés yo creo que no tira, ¿eh? No tira No corta nada No corta nada Bueno, entonces Yo lo que iba a traer hoy Era un poco de mis vacaciones Pero en formato de poesía, ¿no? Porque aquí somos muy fans de la lírica Entonces Como nos gusta mucho la lírica Yo voy a hacer un poema Pero Esta maquinidad es una mierda Bueno, pues trae otra si quieres Pero yo es la que tengo en casa Bueno, entonces Los zoomers Les gusta mucho tener Contenido en plan Subway Surfers Padre de familia en las esquinas ¿No? O sea No, ¿cómo que no? Entonces La idea era que me corto el pelo Mientras Si quieres hacemos como que te estoy cortando el pelo Pero no está cortando Córtalo, córtalo Si no, quita La La rejilla esa Claro, tienes que ir retirando los pelos Bueno Entonces Yo voy a leer el poema Mientras Andrés me corta el pelo Al menos apártalo, ¿no? Un poco Madre mía ¿En qué momento Bueno ¿En qué momento has decidido hacer esto? Pues porque Era para demostrar que tú eras un cobarde Por no hacer ¿Para dónde estoy rapándote el pelo? Es que esto era para demostrar que eras un cobarde Por no hacerlo en directo Bueno, a ver Para que no haya visto Pero al menos Andrés se rapó los lados en otro programa Entonces aquí Mía, 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 mía Cómo trabaja Andrés Cómo trabaja Cómo trabaja Le hice como si Cómo trabaja Se lo está tanqueando mucho, la verdad Pero es que este todo está bien cortado El resto por qué no se ha cortado Va a ir sin eso, ¿eh? Vale, dale Ah, así mejor, así mejor No, va literalmente igual Pero es que no me lo aseguro Y no me lo pases Si no me cortes No, no O sea, mientras que no me corte Contra la cabeza Claro Mientras que no pases No pasa nada Bueno, vamos a leer el poema Que he escrito Para este gran programa ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Una mierda Bueno, tú, tú, tú Tú lees, yo sigo Bueno Las violetas son rojas No, las rosas son rojas Son rojas Las violetas son azules En el burgo de Osma Me quedaba mirando las nubes Como Roberto Oppenheimer Construí una bomba nuclear Pero en lugar de contador Geiger Un brownie fui a hornear Qué sabor Qué glamour Chocolate Mantequilla Y harina Me creía el mejor Taur En lugar de cartas María Sí Lo he llamado Dios mío, ¿pero qué he hecho? Dios mío, ¿pero qué has hecho? Sí, sí Sobre varias temáticas No sé si está funcionando esto A mí me parece que algo está cortando Pero no estás cortando nada ¿Algo? Está cortando mechones sueltos A ver, es que Cuando tú lo has hecho en realidad Iba mejor Claro Yo creo que Necesita mi toque Claro Prueba a hacerlo tú Toma, ponle este si quieres o no Sujeta Yo sujeto tu mierda Claro Es que esto Es que claro Es que mucho nudo tengo en el pelo Yo lo siento Dos programas en los que Se rapa alguien de cabeza Dos programas que no sale del todo bien Pero bueno Sí, porque Es que deberías haber traído Tijera Deberías haber traído Tijera Pero con tijera No me lo puedo cortar yo solo Bueno Esta sección La escribí ayer De madrugada Volviendo a Asturias Así que de ahí es de donde viene El origen de De esta temática Y por eso ha salido así Oye, a mí me gusta Lo de que tengas una calva Tengo una calva en medio de la cabeza Para el resto del programa Esto va a quedar gracioso La gente va a decir ¿Por qué Domingo de repente Tiene una calva? Nosotros A ver, a ver, a ver No, eh No está No corta nada No hace nada ¿Eh? Es que aunque Aún así Aún así no corta, eh En plan Lo he intentado No, no, no ¿Ves? No corta Corta poquito La verdad Corta poquito Cuanto menos Pero bueno ¿Qué iba a decir yo? ¿La sección? Oye, po, po, po ¿Vas a quedarte una foto? Sí Para la gente Que no es tan directo Para decir Contenido Estamos en directo Hay contenido Mira, mira, mira Ya tengo un flequillito Tienes ahí el chat Lo voy a borrar Perfecto A ver, a ver Esto puede caer Mírame, mírame Bueno, eso se queda más corto Ya, ya Está desigual Pero bueno Ya lo igualaré en otro momento Oye, no está mal En realidad, eh Mira, mira, mira Si no se ve la parte de la calva Si me hago una cortinilla No está mal Mira, mira Con flequillito y todo Esto en Muniz Cuesta 75 euros En una barbería Esta foto me la voy a guardar Porque vaya Vaya Contenido literalmente Ouch Mi cabezota Eh, me muevo un poquito No entiendo nada No entiendo nada Vamos con ello Vamos a ver Espérate No pasa nada Luego intento Raparme otra parte God content God, ¿no? Es que claro Hay pelos enredados Entre los pelos Es un poco complejo Andrés ¿No sientes un poquito de calor? No 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 A ver En primer lugar Bueno, pero para ir introduciendo Para darle dinamismo al programa Hace un poco Tú Estás un poco Yo, ahora que me he quitado el pelo Me da directamente el sol en la cocorota Igual eso es porque te llegan las llamas ¡El fuego! ¡El caos! ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¡Fuego llamas! ¿De qué estamos hablando? Se está quemando el Mediterráneo En Grecia En Italia En Argelia Tenemos documentación en imágenes Por favor, Fernando Enséame Enséame Ahí está Ahí está Esa es la isla de Rodas En Grecia Y se está quemando Vale Así que Eso ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! Vale Vale Hace calor Pues mira, yo tengo una solución ¿Recuerdas cómo la semana pasada Aquí Bueno, hace ya dos semanas Más No, fue hace dos semanas Hace dos semanas Hablamos aquí En Grecia En Grecia Sobre cómo Uruguay Tiene un problema Con su agua Porque no tienen agua Y se están muriendo de sed Efectivamente Pues claro, la cosa es Podemos mover todos estos fuegos Directamente a Uruguay Y así sacrificamos uno de los dos lugares Y no perdemos agua en el Mediterráneo Porque entre perder el Mediterráneo O la provincia argentina Pues hemos ido a perder la provincia argentina ¿No? Dejamos que se queme un poquito Se queden sin agua Drenaje, ¿no? Drenaje Drenaje Un drenaje lo podríamos llamar, sí Drenaje de Uruguay Creo que alguien se ha tomado demasiado literalmente Lo de que quiere ver el mundo a ver Eso has sido tú A ver A ti te gusta mucho ver las cosas de quemarse Yo soy más minimalista Yo soy más Yo soy más Yo no tengo nada de más en contra de los viejos A mí me gustan mucho los simbolismos ¿Qué tipo de simbolismos? Fernando, ¿puedes pinchar la cámara, por favor? Solo Va a hacer algo... Es que a mí me gusta más los simbolismos Me gusta más lo... 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 Lo simbólico, ¿verdad? Lo minimalista Al detalle Al detalle No sé de qué está hablando Al detalle, ¿verdad? ¿Qué haces? No, no... Que no la quemes Con lo que... Ya tienes una bandera allá atrás Grafiteada ¡Puta Bosnia! ¡Puta Bosnia! ¡Quemo, eh! Que déjate quemar banderas Ya lo intentó anteriormente Sí, con eso Andrés tiene una historia De quemar banderas de Bosnia Es que no me gusta mucho Siente cosas Él sí que tiene sentimientos Hacia los bosnios Y no de los que hay en los videojuegos Ay, es que los bosnios No salen Esos videojuegos no salen Al mercado Los de... Los sentimientos Hacia los bosnios ¿Hay algo más? Bueno Ah, claro ¿Sabes qué? Hay que hablar Hay que mencionar las elecciones Del 23 de julio Entiendo Pero de España Ya ha hablado todo el mundo, ¿no? En plan De España ya ha hablado todo el mundo No hace falta hablar de eso Además nosotros hicimos seguimiento Hicimos especial electoral Precisamente No, 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 no Pero no de España Hay que hablar de los resultados En Camboya Ah Que tiene una rima muy fea Pero aquí tenemos la bandera de Camboya Camboya pues Puedes enseñarla un poco más en cámara En cámara Porque me hago un zoom Tapándote, tapándote No te tapes a calva Tapándome la calva No te tapes a calva A ver Puedes tirar un zoom Cero Que se vea bien la banderita Que se la ha currado A ver El templo Este de Camboya Parece más el castillo de Disney Que un templo Pero bueno En plan Al castillo de Bouset Puede ser A lo mejor es la bandera De los Mario Bros Pero bueno ¿Qué ha pasado en Camboya? Te voy a decir Es que El compa Del primer ministro Ha ganado Con 120 escañas De los 125 disponibles Wow Muy democrático Eso es mucho Es que Está muy basado No deja presentarse al partido rival El tío va a ser presentarse No se me gusta Te llamo que lo tiro hasta el final Eso es Eso es Y además No solo eso Ponme la foto de este hombre Fernando Que es que es muy majo Y es que ha dicho el tío Que No va a mandar en todo el tiempo Que él solo va a estar Rediciendo el Senado Y cuando el rey No esté Cuando el rey se va a vacaciones Se pone él Pero que deja a su hijo a gobernar No, no, no Está hablando de eso Tranquilo, tranquilo Ahí, entonces Que bueno Que solo va a ser el jefe de Estado Cuando el rey está fuera No sé Tiene ahí unas condiciones especiales Y que deja a su hijo a gobernar Yo creo que es por si quiere ir de vacaciones Tiene buena cara, eh Buena napia Tiene cara un poco No voy a decir Eh Guapete Tiene un ojo mirando para cada lado Bueno No, pero eso está bien Aquí no hacemos body shaming A ver Es el líder supremo de Camboya Pero bueno Eh No le falta No le falta de nada Él en casa voy Es que toca pasar Toca pasar Hablar de tu continente favorito Hay noticias en África Hay noticias africanas Hay noticias africanas Tengo que hablar yo aquí Porque efectivamente Primero vamos a hablar en Senegal De Senegal De Senegal Espera, tengo la bandera de Senegal Tengo la bandera de Senegal Mira, mira, mira Píllala, píllala ¿Te gusta Senegal, Romin? Eh ¿Hace el territorio rica? ¿Sí? Sí ¿Sabes qué también han hecho? Han metido entre rejas a Usman y Songo Que es el líder opositor El tío está acusado en teoría De corrupción de menores Pero yo creo Que no tiene demasiada cara de youtuber ¿Puedes poner su... ¿Ves? En plan, ese pavo en el youtuber A ver, en realidad tiene cara de youtuber, eh Tiene cara de hacer IRL Pero bueno, muy banger la noticia Vale, ¿qué quiere decir esto? Que a este tío le hayan metido en la cárcel Pues nada Se ponen huelga de hambre Luego protestas Hay represión policial Las mierdas Como me gustan los conflictos En países tercermundistas, Andrés Bueno, rapidito Tengo una forma de subida en esto Eh, voy a hablar directamente Senegaleses Yo sé que no habléis español Pero usad el Google Translate Para llevar este mensaje A vuestro primer ministro Desde aquí, desde España Perdón No encerréis a este hombre Que es buen tío Hay que respetarse entre todos No hay que tratarse mal Give peace a chance Pero Álvaro, Álvaro, Álvaro Es que esto no lo va a ver nadie en Senegal Pero que sí, hombre Que lo pueden entender O sea, que seguro que alguien habla español en Senegal No, no Es que por las protestas han chapado internet ¿Sabes? Ah, vale O sea, sé que somos un programa de máxima audiencia Y que nuestro Nuestro O sea, es verdad Que ahora mismo no hay nadie Chateando A ver, hay gente viendo Pero nadie chatea Pero no te rayes Porque ahora que me has dicho esta noticia Les voy a mandar un burofax Lo puedo ir escribiendo ahora mismo ¿Vas a escribir un burofax? Sí, sí, sí Me pongo, me pongo No, no Bueno ¿Qué más? ¿Dónde más hay noticias? Porque ha habido movida en Etiopía ¿Etiopía? Ese país Si alguno recuerda Ya apareció anteriormente En Queremos y Amisa De hecho, le hicimos esta bandera Tienen una guerra civil Que dejaron O sea, tenían una guerra civil Dejaron de tenerla El acuerdo de paz No terminó de gustar en alguna región Y ahora el gobierno federal Está ahí ahí Móvida política en Etiopía Lo importante No El gobierno federal De la región de Amhara Ah, de Amhara Está pidiendo la intervención militar Del gobierno central Y la han hecho, de hecho Lo que me estás diciendo es que De De los creadores de Mi cara cuando Hay que recibir en Etiopía Mi cara cuando Hay más movida en Etiopía A ver Esta vez en distancia IRL Guau Formato IRL O sea A ver, por favor El zoom Ahí, ahí Mi cara cuando Hay más movida en Etiopía Ahí está Yo creo que está bien Movidote la verdad Me voy a quedar con esto Todo el programa Pero Taparte un poco la calva Pero si la calva se ve igual Si es que la acentúa más De hecho Qué maravilloso Sí, me gusta Me gusta Me gusta como se te ve La verdad Tiene encanto Así los clips Cuando la gente los vea Harán preguntas Porque sea un clip De algo completamente No relacionado Yo llevaré puesto este disfraz Y estaré medio calvo De interacción Claro De interacción Porque la gente te dice ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Ah, en Sierra Leone Mira, mira Tengo la bandera de Sierra Leone A ver Fernando Enseña esto Oye, esa bandera Eso no es una bandera Eso no es una bandera A ver, es que Ya la dibujé para tirar el programa Pero la tiraste a la basura Así que Como muestra de De descaro De enfado La he dibujado así Guau He puesto los colores Y ya está Y he puesto el blanco En negro Y me la peca A la gente le está gustando La historia de su vida Con tu cara En medio rato Pero no está esa gente Chateando Ah, pero nadie chatea Así que no sabemos Lo que les importa Bueno, en total Que en Sierra Leone Vale, Sierra Leone Ok Ha habido un intento De golpe de estado Vale Eh Con unas elecciones O sea, llevo unas elecciones A mañana Hablamos de eso Y ahora ha habido un intento De golpe de estado Que han de ser teculado Desde Un buen intento La verdad Solo un intento No le saben, eh No le saben O sea, los buenos golpes de estado Por lo menos intentan Tres, cuatro veces Donde sí que ha habido un golpe Uy Vaya Bueno, no pasa nada Esto también da engagement Vale ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, donde sí que ha habido Un golpe de estado Es en un país Que Espera No, no No podemos decir el nombre Eh Porque es Lord Voldemort El país No, no, no Es que si le das la palabra Yo creo que concretamente Nos cancelan, eh Concretamente a ti Te cancelan, eh Ah Ya sé a qué país Se está recibiendo Pues mira Vamos a hacer una cosa Para que el chat nos ayude El chat no nos ayude Pásame esa Pásame esa pizarra Ah, esta pizarrita Pásame esa pizarrita Que está ahí colocada Casualmente Pues mira, mira Vamos a hacer un anagrama Para ver si consiguen adivinar De qué país estamos hablando A ver, por favor A ver Déjame pensar en cómo se escribe el país Y qué letras puedo poner Vale, pues Hostia, eh No sé cuál podría ser Vale A ver, un momento Buah Qué mal se ve Se ve horrible Pero bueno Alguno sabe Ah, mira Ahí se ve bien Se ve bien Alguno sabe Alguno sabe cuál es el país Hay que mover las letras Hay que reorganizar un poco Hay que hacer una pequeña reorganización Hay que hacer un pequeño cálculo Es un puzzle ¿Quieres adivinarlo? Tú sabes qué país es No, como que no Está feo decirlo Yo creo que Es que falta la tilde, ¿no? Ah, bueno, cierto Vale, la pongo aparte Cierto, cierto, cierto Vale, la Hostia Bueno, la tilde va aparte La tilde va aparte, ¿vale, gente? ¿Alguno sabe cuál es? A ver En el chat no se la saben No saben cuál es este país No, vaya con eso Bueno, hay que decirlo Ha habido un golpe de estado en Níger ¿Qué? ¿Cómo? Por favor, ponme el mapita El mapita que tenemos, ¿verdad? Para hablar de este asunto Es que resulta que en los últimos años Ha habido golpes de estado En todos estos países De hecho En Mali y en Burkina Faso Ha habido dos Ha habido golpes a los golpes Madre mía Si es que O sea, no va todo lo bien Que podría ir esta región No vamos a mentir Te digo más La geopolítica de aquí Es fea Pero nos da contenido a nosotros Así que Que sigan En 2021 Llevo un intento de golpe de estado En Níger Ah Entonces, claro Igual la gente de nuestro chat Está pensando Pero oye ¿Por qué hay tanta inestabilidad en África? Pues mira Hay muchos motivos Yihadismo Hambruna Regímenes dictatoriales Inestabilidad social Gente que está En contra del Neocolonialismo europeo Y americano Un poquito quejicas No te voy a engañar O sea Yo creo que no es para tanto Un poquito Bueno, menos por lo último La verdad Es que todos esos países Siguen siendo como protectorados O O Colonias francesas Y la verdad que Yo en eso les apoyo bastante Es como Putos franceses que se jodan Yo también Montaría golpes de estado Si es con el fin de joder A los putos franceses Ah, bueno Entonces A ver Sin equilibrar a los franceses Ahí sí que apoyamos Ahí sí que estamos de acuerdo En que yo Si me veis Fuera un protectorado francés En el que Macron Me manda Yo también Haría un golpecito de estado Yo creo A ver Bueno Los gobiernos golpistas Son más favorables a Rusia Que nos han desplegado Como las tropas de Wagner Tanto en Burkina Faso Como en Mali Y todos esos son países Que son muy ricos En minerales En demás movidas En materias primas En materias primas Ah, en uranio Claro, en uranio Hostias Entonces También son estratégicamente Muy importantes Porque tienen bases militares Estados Unidos En Francia Precisamente Entonces es como Que hay muchos países Me estáis viendo Que va a haber una macroguerra En África De estas que cuando la pones En la Wikipedia Ves los bandos Y cada uno tiene 30 países No, te sale la ONU 30 países Y la otra China Rusia Y 30 países 30 protectorados 30 territorios Pues eso parece Ya que Nigeria Y demás países Alineados con Occidente Están dispuestos A hacer una intervención Que se consideraría Una invasión Por parte de Burkina Faso Y Mali Entonces claro Es como que Ahí hay un pequeño enfrentamiento De hecho hoy termina El ultimátum De Nigeria Y demás países Para invadir Hostias No te voy a mentir Aquí en Que hemos ido a misa Estamos a favor De la macroguerra En África Porque nos da contenido Sobre todo Igual se confunde Yo creo que sí Porque encima Pueden pasar cositas Porque la bandera de Rusia Y la de Francia Son similares Se da en un aire La ves girada Mismos colores Yo creo que algunos Se pueden confundir Pegar un tiro Al que no es Yo tengo una predicción De futuro Por favor Fernando Porque pase lo que pase Da igual quien gane Siguiente imagen Níger va a cambiar el nombre Y se va a llamar Nigeria 2 Porque claro Ese nombre No les debe gustar Yo creo Para que no les pongan Redacted De los mapas Para que no le pongan Redacted De Estados Unidos Y los yanquis Cuando pongan el mapa De África en clase Es que esto igual No lo sabes Robin Cuando En los mapas En inglés Para poner Níger Ponen Redacted Que es como Una forma de decir No podemos decir Esa palabra Te lo juro No se si es verdad Pero me lo creo Porque lo ha dicho Andrés Y lo ha dicho en un streaming Y todo lo que dicen en stream Es verdad Ahora es verdad Bueno Ha pasado No se Ha pasado algo más Ha pasado algo más O sea Porque este es un país Que está en la mierda Ah Hablando de esto ¿Sabes donde más ha pasado algo? En Haití Pero ¿Qué ha pasado en Haití? Pues que Haití está en la mierda Pero Haití Estando en la mierda No es noticia Haití siempre está en la mierda Pero está tan en la mierda Que el presidente de Haití Ha dicho Que hagan una intervención militar O sea Está el tío tan desesperado Que quieren que le mandan el país ¿Sabes quién la va a liderar? ¿Sabes quién va a ser? Estados Unidos Porque eso no suele salir bien No, 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 no No, no, no 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 Esto es una noticia sobre Haití Pero así que sí que hay bandera de Haití Bueno Ni tan mal, ¿no? ¿Te gusta la bandera? Está guay Está chulita Ahí va Es como una palmera Y unos cañones dorados ¿Esta bandera cuál era? Ah, y esa es la de Niger Se me ha olvidado sacarla Es como la de la India Pero del chino Pero es el naranja por arriba Sí A ver Y en realidad Está mal, ¿no? Porque la bandera de Niger En realidad es cuadrada O sea que Espera No, pero eso no Eso no Uy Sí, sí, sí Es cuadrada Hacer una bandera Bueno Hay gente que la hace triangular Es así Sería así literalmente Bueno Porque cada país tiene Ligeramente distintas O sea Tú ves una bandera Y dices Es lo mismo No, no, no Hay banderas muy anchas Es como Hay banderas que son en plan 398 por 624 Dices Que hay números más específicos No podías hacer la 3 por 4 A ver, sí Cuanto menos Pero son de Niger Hombre A ti cuanto menos Porque tiene bastante bordes Ya tiene un nombre Ya tiene un nombre Un poco edgy el país Así que ya dicen De perdidos al río Vamos con todo Van a por todas Van a jover Está bien Yo les apoyo Bueno Por cierto Importante He descubierto Gracias a lo de Niger Y Nigeria Que el gentilicio De la gente de Niger Es nigeriano Y la gente de O sea De Nigeria es nigeriano Y la gente de Niger Es nigerino ¿Nigerino? ¿No se llaman nigerianes? Es diferencia por una A Pero no es como No es como En los municipios de España Que viene el nombre latín No se pueden llamar No No se me ocurre nada Pero bueno Podemos ir ya con el clickbait Al clickbait Esta es mi parte favorita Que hemos introducido esta temporada En la que literalmente Cogemos titulares De periódicos pochos Que nos hacen gracia Hay uno que no es pocho Hay uno que no es pocho Pero me hizo gracia Individualmente Y lo metí O tal Que vamos con el primero ¿No? A ver por favor Fernando Pinchan esos titulares Un total de 17 personas Fallecieron en Castilla y León En explosiones registradas En viviendas En los últimos 20 años De palencia en la red Yo creo Que 17 personas En 20 años Es poco Es poco Es menos de una persona al año Explosiones en casas ¿Alguien conoce A alguien que haya muerto Por una explosión en su casa? Hombre Le conocería ¿No? Pero Ya no le conozco Ahora ya no Pero en el pasado ¿Tienes algún pariente De Castilla y León Que haya muerto Por una explosión en su casa? Porque se dejó el gas abierto ¿Tú sí Robin? ¿Tú conoces Alguien que Le haya explotado la gasa? ¿Verdad? Y en Castilla y León Menos Entonces a lo mejor Son muchos Esto es la noticia No a lo mejor 17 entonces son muchos A lo mejor Están inflados Esos números Esos 20 años Que haya menos de uno Por año Pero si no conocemos Ninguno de nosotros A nadie Ya son cero ¿De dónde vienen Los otros 17? Un poco raro Un poco raro Yo no me lo creo Bueno Vamos con el siguiente ¿No? Sí Un joven con distrofia Internado en Cuenca Recauda fondos Para poder ser atendido En su casa En Talavera De Voces de Cuenca Sí Y esta noticia ¿Por qué te ha hecho gracia Exactamente? ¿Te ríes de las desgracias ajenas? No No Si no es una desgracia Está bien que lo pida O sea El joven con distrofia Pero me ha hecho gracia Porque es de Cuenca Porque se ha internado en Cuenca Lo pide para Talavera Y lo pide para su casa ¿No? Lo pide para Talavera Dice estoy en hospital Pero si me podéis dar Claro Pero es como Si Talavera No tiene casi ni tren ¿Por qué vas a O sea Es como pedir mucho Pero está bien Pero él tiene la casa ahí ¿No? Le gustará vivir en Talavera Digo yo ¿No? ¿Quién quiere vivir en Talavera? A ver Bueno a ver ¿Te gusta Talavera? ¿No? No lo entendemos La verdad Vale Es un tío muy raro No sabemos por qué lo quiere hacer Arroba Filmestox No le gusta esto En plan Es una cuenta de memes Que es de Talavera ¿Quién cojones es Arroba Filmestox? Es un tío de Talavera De Talavera de la reina Bueno Siguiente noticia Por favor Ciudadanos pide información Sobre la sustitución de los volardos Del día de Segovia A ver Ciudadanos igual podría pedir información Sobre su desaparición ¿No? Cuando pusiste esta noticia en el guión Yo pensaba que hablabas De que los ciudadanos De Segovia Pedían la información Y yo en plan ¿A quién coño le importan los volardos? Es el partido Ciudadanos Es el partido Ciudadanos Pero existe Todavía No sé Sí existe En Segovia Existe porque sale la noticia Pero yo no me lo creo Claro Y además pedir información Sobre los volardos ¿Qué habrán hecho con esos volardos? ¿Por qué les importan tanto Los volardos en Segovia? Algo ha ocurrido Algo ha ocurrido ¿Ahí hay una trama? ¿Quién sabe? La trama del volardo segoviano ¿Quién sabe? Que toca ahí Ya la última Ah bueno Y aquí esta es la que La que a mí me interesaba Fernando Pinchamela Irán presenta Un procesador cuántico diminuto Y descubren que en realidad Es una placa de desarrollo De 600 dólares Que se puede comprar en Amazon Por 20 minutos Pues sí O sea Entre las fuerzas armadas de Irán Esta noticia ya tiene su tiempo Pues presentaron Un procesador cuántico Que decían que le iban a poner ahí A sus misiles Para ser muy chachis Muy chachis pistachis Pero luego resulta Que la podías comprar en Amazon Y era una placa normal Guau Y se lo dijeron Y luego el jefe de defensa de Irán Se disculpó Dijo Vale Me habéis pillado Me habéis pillado Se han enterado Se han enterado No se lo han tragado No se lo han tragado Los occidentales Estaban atentos Yo creo que En la próxima Diez pesos Diez pesos Ha cogido Y ha dicho Ha dicho Vamos a ver A ver A ver si cuela ¿No? Yo creo que Por aquí Bueno Se ha hecho así Igual esto Igual esto sirve Y no Y no sirvió No sirvió Pero bueno Total Ha sido ya con persona cancelada ¿No? Porque alguien se merece ser Cancelati con tomati Cancelati con tomati Hay una persona a la que queremos cancelar Desde nuestro programa ¿Quién es esta persona? Puto Mario Vaquerizo Que se merece el rechazo De todo el conjunto De la sociedad ¿Quién sabrá gente del SAT? Se ha hablado de él Bastante estas semanas En el Twitters Inciso Hay que llamarlo el Twitters Y no X Porque todo el mundo sabe Que yo más Ha puesto Esa X La ha puesto Por sus años Con Y es todo un complot Para hacer que el presentador Del 24 Ahora sea la única fuente De información De la plataforma Y hay que llamarlo el Twitters Porque así Solo debemos Bueno A ver ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mario Vaquerizo Estaba con su grupito ¿No? Con su grupo de música Y le ha caído Un poquito de hate Porque un miembro del grupo Llevaba una camiseta Con un logo Un poquito fascistilla ¿No? Pero aquí La gente Se ha olvidado El mayor problema Se ha olvidado De lo óbvio Lo importante Que es que El grupo se llama Las Nancy Rubias Y nadie se llama Ninguna Nancy Claro Eso es lo otro ¿Lo otro? ¿Que eso es el propio ¿Tú ves a Mario Vaquerizo Siendo rubia? ¿Dónde está el propio rubio De Mario Vaquerizo? Ahí con esta ¿Qué es eso? A esa propia En toda regla Eso Hay que llamarlo Aprovechando que ahora Ha salido Barbie Además Usan el nombre De otras muñecas Como Nancy Para hacerse pasar Por disidentes Y llamar la atención Pero en realidad Sois una mierda Sois una mierda ¿Qué es eso? 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 Pero ahí quiere más allá ¿Cómo sabéis? Aquí queremos que la México Están destapando Una trama socialista En la historia de la celiaquía Quítalos todos Quítalos todos Quítalos todos Ahí un momentito Mira están todos Yo Para el estrellas de ahora en adelante He preparado Hemos preparado un corchito Este corcho Que iremos actualizando Me diría que vaya habiendo Vaya habiendo novedades En este asunto Las nuevas informaciones Que nos llegan Es que Mario Váquerizo Se prepara O sea Se está preparando Es secretamente El ministro del interior El Fernando Grande Marlaska Es Marlaska ¿Veis el igual? Es la misma persona Hay un igual ahí He knows He knows Efectivamente Tom Oh es verdad Claro Vale Me gusta Me gusta Vale Povkan Povkan Haz un huequín Povkan Aquí He knows He knows He knows Mario Váquerizo Es Marlaska Misma persona Misma persona Vale Y entonces O sea Porque aquí ya destapamos El otro día Que la ministra Margarita Robles Había fichado A Fernando Alonso Para hacer un plan de Distracción Absoluta Del gluten Y que era un Fraude Además Fernando Alonso Porque todo el rato Diciendo voy a ganar Y no gana Y lava el cerebro A la gente A través de la Fórmula 1 Les convierte en celíacos Les convierte en celíacos No 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 El gluten Existe Eso es el gluten Eso no existe ¿Qué coño es eso? Don Vivi Porque Pedro Sánchez Es realmente el centro De todo esto Claro Esta la bandera francesa Tachada Entonces Por favor Quítale Podemos seguir esto Desde aquí Desde la otra cámara De hecho mejor Porque voy a seguir hablando Es que Porque mis pruebas Son que los dos Parencen ya El bien conocido Virus Del homosexualismo Y los dos Son bastante fascistas Además Y es que Además Si os fijáis No tienen ninguna foto En la que salgan Los dos juntos ¿Vosotros habéis visto Alguna vez A Marlaska Y a Mario Paquete En la misma foto No 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 Lo que pasa es que Están preparándose En Madrid La cuna Del sanchismo Para ser Un último bastión Socialista Este era un plan B De Marlaska Por si sale mal La cosa En el gobierno Por si se les descubre Él va Va defendiendo Madrid Que es la cuna Del antisanchismo Y así Claro Cuando España despierte Y derroca el régimen Me gusta porque Estamos detrás Del corcho Y no se nos ve O sea que es como Si estuviéramos hablando Siendo el corcho Efectivamente Es un podcast de verdad Ahora Si Literalmente Estamos aquí Escondidos Detrás del corcho Cuando España despierte Y derroca el final De este régimen Estarás Estarán las finales Del bando ganador Porque se puede cambiar Con Mario Vaquerizo Porque es la misma persona Puede elegir En qué bando madrileño Estar De momento Hasta aquí llega Nuestro avance informativo Pronto destaparemos Más mentiras Y a más personas De dudoso moral Siendo algunas Se merecen cancelar Bueno vamos a hacer ya Vamos a hacer ya La promo Muy cancelado Muy cancelado Mario Vaqueribu La promo Bueno Como sabéis Este programa está Autofinanciado Y estamos buscando Patrocinadores Para que nos den dinero Para envidio Danos dinero Por favor Necesitamos un poquito Para comer Pero hoy Os hemos traído Foxy Rollos de papel higiénico Claro Porque ya hemos anunciado Comida Hemos anunciado bebida Y ahora vamos a anunciar Algo que necesitas Después de Consumir estos productos Esto realmente se ha percibido Pero es la última fase De la nutrición Es realmente importante Claro Entonces Queremos que lo hagáis Queremos que siempre Llevéis con vosotros Un rollo De papel Foxy Eh Un poquito Porque gracias a los Rollos de triple y capa Bueno estos son de doble En concreto Aroma natural Tiene de triple Evitarás que tu culo Termine más sucio Que el patrimonio De un youtuber andorrano Con el aroma a talco Llegarás a salvar Tu ano Pero Si no te convence No te preocupes Por aquí tenemos una lista De otras modalidades De papel higiénico Que nos trae la marca Foxy Tenemos El ultrador Original de doble capa Los Protector blancos De triple capa El Just One de 5 capas Para que con un cachito Puedes limpiar de todo O el acolchado de 3 capas Que viene perfumado Para que si te pones Un torrón Quieres te metan la lengua Por el ano Le sepas a rosas De tu pareja sexual Muchísima variedad De papel higiénico Por parte de las marcas Y no te pierdas La novedad Que aún no traemos aquí Para mostrar Que es el nuevo Cuida y protaje Que también viene perfumado Con triple capa De color rosita Con triple capa De color rosita Este es doble capa De color rosita Y perfumado Huele a rosas Y es que además ¿Quieres suerte? Huele Es que bueno Tú crees que huele A lo que quieres Que huele a tu culo A rosa no huele No, no huele a rosa Pero bonito huele Es que tiene aroma a talco Creo Huele a Huele a leche Huele a leche Huele a A calzada Huele a A mina de De granito Bueno Que rico Pero como Sabéis Nos gusta Que los productos Que anunciamos Se distingan De la competencia Y es que Cologar Trae Más usos Para tus rollos favoritos Se puede utilizar Para dibujar Como voy a hacer yo Ahora mismo Wow Mira este dibujo Obra de arte Obra de arte Y también se puede usar Para hacer Papiroflexia Mira Mira, mira Aquí he hecho Una nube Una nube Vale, vale Y ahora Ojito Se viene Andrés está practicando Para esto toda la semana Un burruño de papel Hola Que buena forma Lo bueno La función más importante Es una que podría Revolucionar la industria Nos la puedes explicar Andrés Por favor Con la nueva tecnología De su papel Cologar permite Que su papel No sea solo reciclable Y orgánico Para favorecer al medio ambiente Sino que es comestible Es comestible Y no es que te puedas comer El papel a secas Porque eso no tendría Mucho sentido Es que transforman Los restos de tus heces En ricos nutrientes ¿Verdad? Para tu cuerpo Y tengo una demostración Picha la pof Con Fernando Tengo aquí Unos restos de excrementos Tengo aquí Que procede a ingerir Yo creo que esto Esto puede estar muy bueno Picha la pof Con Fernando Para que se vea bien De cerca ¿Veis esto? Si efectivamente Andrés Kiege Esta es la acción Más asquerosa Del programa Una y otra vez No puede evitarlo Le da Una cosita Mira Que asco Que asco No puedo mirar Quítame la pof Fernando Que asco Que asco No sabemos lo que era No sabemos lo que era No sabemos Era algo ¿Verdad? No sabemos Que asco Que asco Que asco No sabemos Que es No sabemos Lo que está intentando Hacer Andrés La verdad Se nos va de las manos Pero bueno Podemos pasar con la entrevista ¿No? Porque Vamos con la entrevista Vamos con la entrevista ¿Seguro? Si, si, si Si No puedo mirar para allá ¿Cómo? Vea Puedo limpiarme más Vale, vale Si no Andrés Ponte el corcho Y hablas desde detrás del corcho Como si fueras Pedro Sánchez El amo de los celíacos Te escondes Detrás de una fachada En el siguiente programa Hablamos sobre Cómo Andrés Se reía a Pedro Sánchez Y está desvelando Su propio complot Para que la gente No se lo crea Está teniendo psicología inversa ¿Tu padre es fanboy De Pedro Sánchez? ¿Tu padre es fanboy De la celiaquía? Hombre Soy celíaca Claro Así que Tiene que apoyar Al equipo de su hija ¿No? O sea De hecho Hemos hablado de celiaquía ¿Eres celíaca? Yo antes Yo te prometí Que no me reiría de ti Ni me metería contigo Por ello Y con la celiaquía Delante de mí No 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 Bueno La cosa es Sin embargo tengo una duda Tengo una duda ¿Vale? Que es importante Respecto Muy slide No puede ser Si tú Una barra de pan Por ejemplo Algo como un gluten Pero una barra de pan Te la metes por cualquier otro edificio de tu cuerpo Sigue matándote O es algo intestinal En plan Es comértelo Si te lo metes por otro edificio Sin especificar cuál Puede ser la nariz La oreja Por ejemplo Tengo cremas Que tienen avena Me da resequedos Y me da Un problema Da problemitas Así que el pan es agresivo contra ella El gluten Las cremas de avena ¿Usted es una fábrica de avena? ¿O de pan? ¿O de qué? ¿De crema de avena? ¿De chocolate? Y había partículas de avena De avellanas Partículas de barquillo Hostias Y no me dejaban entrar a la extinción Te dejaron sola fuera de la fábrica Los profesores que pensando Bueno Pues que no vea el chocolate Tampoco Que se lo pierda Ah, la línea ha pagado tampoco Cinco espectadores según mi F Es que tú no lo tienes que actualizar Pero no habla nadie en el chat No Bueno, no pasa nada Están siendo muy remolones Es que hay días en los que sí Y hoy por lo que sea Hay días en los que está la gente Que de verdad habla en el chat Sí ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Iván? ¿Qué más falta? ¿Dónde está David? David de vez en cuando también se mete Falta también Salir León Bueno Bueno, aquí haciendo referencia A algunos viewers Que están siempre aquí Con los dos en Queremosía Misa Teníamos una Pero bueno También Eres de Canarias Vale Buen dato Seguimos Así que queremos que nos hagas Una tier list De las islas De las islas canarias Claro Problemita Lo que queríamos hacer Con una tier list Online Pero ha habido problemas Así que lo vamos a hacer aquí Físicamente Y claro La pizarra está aquí Y dirás ¿Cómo la vamos a limpiar? Usando Ah, ya tienes ¿Cómo se llama? Foxy Eh, Scott No, Foxy 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 Boom Limpia ¿Sabes qué es lo mejor? Que los productos Que hemos anunciado Eran de la marca Ecologar Que es la que había pensado yo primero Pero luego No había en el súper Para pillarlo Así que no hemos adaptado a Foxy Pero yo entiendo Que Foxy vende literalmente Los mismos productos, ¿no? Tier list De islas en Canarias Son ocho ¿Tú eres de hacer tier list Con la S de primera O con la A de primera? Con el último Como abajo No, pero En plan En plan A, B, C O sea, ¿sabes? El top El top puede ser un A O puede ser una S Porque tú en una tier list Claro O sea, con S tier, ¿no? En plan Claro Es que es gamer Así que hay que poner la S Le sabe, le sabe Oye, ¿puedo preguntar ¿De dónde viene lo de la S? Es súper Pues no lo sé, la verdad Creo Leí una vez Que venía de De videojuegos japoneses Creo Porque ponían la S Por encima del rango de la A Cuando hacías muy, muy bien Sí Pero Wow Supongo O no sé A lo mejor la de juegos de baile Y bailabas muy bien En plan Hay mucha variedad Vale Vale, pues tenemos S, A, B, C y D Y F no Porque no queremos Que ninguna isla de Canarias Sea F, tío Además, iría antes la E Pero la E no se pone Ya lo sé Pero da igual Yo lo digo ¿Vale? Vale Vamos a ver Tú te salías de Canarias Porque yo no ¿Qué hago? ¿Te digo cada isla? Sí, sí Vamos Vale, Las Palmas Las Palmas Pero Las Palmas no es una isla No, esta es la provincia No, claro Pero da igual Las Palmas Gran Canaria Gran Canaria una S Una S, vale No, porque depende de la zona Pero en general Está muy bien Vale, voy a dibujar Gran Canaria ¿Pasa algo? Eso es Gran Canaria Vale F, ¿estás bien? Vale Ah, vale, vale Tenerife ¿Qué opinamos de Tenerife? La antítesis de Gran Canaria En el fondo Lo único que... Bueno, que tiene Tenerife Es que es Tenerife ¿Y eso qué es? ¿Una C? ¿Una D? Eso es una C No, es una C ¡Hela! Tierde no existe Pero eso no es Australia Eso es Tenerife O sea, Australia no existe Tenerife, sí Tenerife no vale la pena Bueno, y Cruz Cafune Yo le pondría una C de Cruz Cafune Para la gente con mucho dinero ¡Uuuh! Muy basado, ¿eh? Muy basado Nos está diciendo aquí Que Gran Canaria es Dios Y Tenerife es una mierda Es que claro, es que refleja Mira, no existe Tenerife Vale Y al resto de formas de las islas Ya no me las sé Así que vamos a escribirlas Con letras Vale Es que esas dos son muy grandes Vale, vale Me gusta Luego tenemos Luego tenemos La Graciosa Hablando de islas Que no existen Esa es un cid A ver, no existía Hasta que tres años ¿Qué opinamos de La Graciosa? Eh, que me jodería De La Graciosa Es que no hay nada Ya Es que no hay nada Yo no sé cómo llevar Tocos habitantes Porque Pero En los supermercados No tienen hospital Eso no les da Se curan con las tiritas De supermercado Hostias Eso no les da como valor Por ello En plan, sube por vivir ahí Imagínate que Tienen que llevarte en el Oye, guapísimo El ferry va un poquito lento Si te estás muriendo A lo mejor No llegas a la isla Bueno, entonces ¿Qué tier es eso, pero? Hombre, está bonita Yo la dejaba En un B Una B, bueno La aprecio mucho Como Como concepto La Graciosa ¿Qué forma tiene? Es un círculo, ¿no? Ah, eso es La Graciosa Perfecto Siguiente La Gomera Me hace mucha gracia Porque ahí tiene la gente Que habla con silbidos Sí Vale Eso sube puntos Eso sube La Gomera Eh Yo la pondría Entre B y A No sé Una B B más Una B más O una A menos ¿Qué preferimos? ¿Qué es más? B más o A menos? Sí, claro ¿Está más cerca de A o más cerca de B? ¿Qué tengo que debatir? ¿Vivir a turismo o vivir a vivir? De en general la isla Tú piensas en la isla ¿Y qué te viene a la cabeza? ¿Cómo de esa isla? No está bien vivir ahí Está Está todo O sea, piensa que Lo de los ruidos Surce porque Claro, porque hay montañas Claro Entonces Es incómodo De una montaña a la otra Entonces se silban O sea, que ve más, ¿no? Antes que A Es una calidad de vida Es muy bonita naturalmente Pero la pondría una C A lo mejor Uh, peor que la graciosa Peor que la graciosa Porque la graciosa es Pequeña Y está todo conectado Porque es una calle No hay más Claro, es que la Gomera Se te va de las manos No sé ni qué forma tiene Gomera Pero la ponemos en C entonces Sí, es otro círculo Pero más grande Vale Así más o menos Ay, madre mía ¿Qué otras cintas te sabes, Andrés? Eh, la Gomera Está la graciosa Está Tenerife Está O en Canaria Está Lanzarote 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 una A Una A Pero gusta, gusta Desarrolla, desarrolla Aunque sea más bien todo tierra Lanzarote ahora mismo Es como el pilinguito Para todos los jubilados De Alemania Y así Vais a vivir ahí Cómperse una casa Y es porque estás muy bien Gane mucho sol Claro, pero no crees Las casas son guapas Claro, pero no crees Que tanto turista Detracta del nivel de la isla Ya no es turista Ya vive ahí Ah, pues ya se vuelven ciudadanos Claro, se compran una casa Veranean Y a los 5 años De que se tira la casa Se jubilan Y se mudan Ah Y yo los aprecio Tener un puntito A los jubilados alemanes, ¿no? ¿Qué isla faltan? Faltan varias Eh, Fuerteventura 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 Oh Oh Es como igual que Lanzarote De forma, ¿no? En plan es como Yo estaba en Fuerteventura ¿Y qué tal? Eh, más o menos Fuerteventura Así, me lo imagino Es la Es de la semana pasada Es como Lanzarote Pero Pero que no se reconoce la gente, ¿no? Y Tenerife Lo hemos dicho Tenerife no existe Claro Es muy volcánico Puedes hacer lo que quieras La legalidad allí Es dudosa Claro, es como El Mad Max De las Islas Canarias, ¿no? Sí De las Islas Canarias Que no puedo votar En Fuerteventura, ¿no? Haciendo cositas Vale, vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo? Había escena en el desierto En Fuerteventura Haciendo cositas, ¿no? Bueno Bueno, que la gente se imagine Está muy bien Que cada uno se imagine lo que quiera De momento va así la cosa Eh, no sé cuál es cuál Pero bueno A ver, es Es la gracia de las Islas, ¿no? En ese Canarias y Fuerteventura En Al Lanzarote B, La Graciosa C, La Gomera Y luego no existe Tenerife ¿Qué nos mata? El hierro El hierro El hierro Tiene un hueito Vale, vale Ok Tiene un hueito Como un corazón Pero mal hecho ¿Qué tier? ¿Qué tier es? Está bien, mal Muy bien, muy mal No existe Sí, también es incómoda de vivir Yo aporté a una B Una B Una B Si mirar a la Graciosa Ve de bonita, al menos Es bonita, pero A ver, también es chiquita, ¿no? Es como O sea, es B más a lo mejor O sea, si no vives en una zona tan rural Es que tiene una zona como más céntrica ¿Sabes? O sea, tiene una ciudad de verdad Tiene una ciudad, no de verdad De juguetes Ah Una ciudad como modelo de ciudad, ¿no? Que en esta nos falta solo una, ¿no? No No sé ¿No? Es que hay Bueno, vamos a perder En B más Ya, bueno, pero es así A ver A ver Bueno, tú las que quieras ¿Cuál quieres poner ahora? Yo la palma o una S Una S ¿Cómo no sé qué forma tiene la palma, la verdad? Pues pon una palma Pon una palma O puedes poner una palma Ah, ¿cómo así? Ah, sí, más o menos ¿Y por qué una S a la palma? Porque está Las palmas Está La palma La palma Claro, pero las palmas son la capital de la palma de Gran Canario No, 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 no No, 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 no El dedo de Dios Oh De Finger of God Conozco ¿Has estado ahí? No, pero lo conozco ¿Has tocado el dedo de Dios? No Dios te ha tocado Se cayó el dedo de Dios Sí, se hará como una piedra casi así Sí Y eso como El mar Se llevó El dedo de Dios Da igual A ver, hay gente del chat Pero no hablan, están callados Efectivamente Entonces Esto me recuerda al El Pantocrator Que es la representación de Cristo En el arte medieval Que antes del año 1000 Tenía el libro abierto Era como este postre que tiene el libro Y hace el gestito ¿Sabéis? Pues Lo tenía abierto Porque se venía el fin del mundo Claro Era una movida así Pero luego no pasó Y luego lo tenía cerrado Es como el 2012 A partir del año 1000 Con el calendario maya ¿Era así o al revés justo? Yo creo al revés, ¿no? Tiene más sentido Lo tendría cerrado, ¿no? Y luego lo abro en plan de Ahora estamos bien Era una movida así Efectivamente Qué rollo, ¿eh? Imagínate ser un campesino En el año 999 Y estar ahí pensando Joder La que se viene La que me va a tocar Pero bueno Vamos a unas preguntas importantes Es verdad Porque ya no hay ninguna isla más, ¿no? Lobos ¿Lobos? ¿Pero qué isla de mierda es esa? Ponla en la A Y luego, ¿quiere hacer una cosa? Esa de Wolf ¿Qué quieres hacer? ¿Puedo sustraer una parte de Tenerife Y llevarla a otro sitio? Sí Hombre, a ver Partes Tenerife en dos, ¿no? ¿Qué parte de Tenerife nos gusta? Tene orife ¿Qué prefieres? Tene orife Luego Sustraigo Teide Vale Tene ¿Y lo ponemos en? Lo ponemos en Gran Canaria Vale O sea, ahora es Vale, sí, ¿no? En plan, como por aquí Gran Tene Canaria No están ahí porque me quitan más palomas Pero Pero más para acá, ¿no? Para allá Para aquí, ¿no? A ver que se ponga Dejamos las dunas de más palomas ahí El Teide Y sustraemos a Deje Que es lo único bueno de Tenerife A media Vale Y lo ponen como isla aparte Vale ¿En qué tierra nos gusta dejar a Deje? A Deje yo la dejaría en la A también Vale, o sea Esto es Deje, vamos a decir Este cuadrado que acabo dibujando Sí Esto luego voy a hacer un clip Y nos van a insultar mucho A Deje Ah Esto tiene más sentido Ahí está Logos, La Palma Más o menos se entiende Se entiende Vale, bueno, pues ya está Buen tier list Buen tier list, la verdad Muy Tenerife hater Pero nos gusta que estén Politizados Nuestros invitados O sea, que está bien No son unas preguntas importantes No son unas preguntas importantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tipo de salsa asocias con Islandia? Hostia Dilo, dilo, dilo Salsa O sea, yo me imagino algo Como muy raro Porque si la vienes Es que te hacen un sitio Claro Me imagino que Con cela Animales en una cueva Con mucho hielo Saca unas entrañas Las vísperas Como Como el tío este Que ha destripado en Tailandia A su novio ¿Qué? Ha salido una noticia ¿El César Blué? No, 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 no ¿Cómo, Frank? ¿Cómo? ¿Cómo? Frank Cuesta ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? ¿Quién ha destripado? ¿Quién en una cueva de ahí? Un random español ¿Sabes qué salsa asociaría con Islandia? ¿Cuál? Como una salsa de pescado, ¿sabes? Pero en plan O sea, como una lioli Pero que le meten Como vallas del bosque, ¿sabes? O algo pocho O rocas Claro, algo raro así Para darle un sabor extraño Porque tienen que comer pescado, ¿no? O sea, ¿qué animal Pueden vivir? Cabras No, no, qué asco, Andrés Por favor En la otra cámara ¿Tú qué asocias con Islandia, Andrés? Qué asco ¿Tú qué salsa imaginas Cuando piensas en Islandia? Yo creo Salsa No voy a hacerlo el chiste Salsa Pero bueno, también está Malta ¿Cuál asocias con Malta? Malta Salsa de Malta Algo ¿Qué es cerveza? Que tenga temática Puede ser Yo es que Salsa Claro Es que yo estuve en Malta una vez Y era como una isla Es como una roca en medio del océano Que no tiene agua Pero, o sea Es como una mezcla entre cultura italiana Y cultura en plan magrebí Del norte de África Y inglesa también, claro Tiene ahí diferentes etapas También de los caballos templarios O de otros caballeros que habían ahí Yo creo que las asocias con Ketchup ¿Ketchup? ¿Ketchup? ¿Ketchup para Malta? Es una isla de Ketchup, yo creo Porque es como Es como no es una salsa de verdad, ¿no? Es como Claro ¿Y cuáles asocias con Zimbabue? Algo picantito de mejor O naranjita Pero no se apuente Puede ser, ¿eh? Yo lo tiraría algo ácido Fíjate ¿Ácido? Sí Me pega algo más ácido Que picante Picante es que Me pega más en un país como Como India Pero no me Claro Claro Un picante estos Que son lentos Pero que te llegan como hasta la nariz ¿Sabes? Que no pica mucho Pero te pica toda la boca Eso puede ser muy zimbabuense La verdad Muy zimbabues Y el naranja Yo también lo veo naranja Me gusta Me gusta ese color Está bien Buenas respuestas Me gusta ese color Vale, y ahora Una pregunta Para pensar ¿Por qué crees que existen? Aceitunas rellenas de anchoa Pero no anchoas rellenas de aceituna Porque Es fácil hacer una pasta De anchoa Una pasta, no Es una anchoa de... ¿Cómo que no? ¿Cómo? No os oigo Os amo Más a Domin León Esquirol Adiós Lo único que ha hecho Cristina Es suscribirse León más Pasado Bueno, al menos León está hoy Nos ha puesto un emote De Empoleon Un Pokémon A ver Yo creo que es el C Los oigo Yo me imagino de sí, ¿no? Están los micros muteados Me haría muchísimo Es increíble, ¿no? A ver, Fernández Está escuchándolo Claro Sí, increíble, ¿no? Todo el programa muteado No, eso es Cristina Que debe estar en la Jump Bueno, el que organizaba Está chif Está en un concierto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se escuchan? Que lo muevo para allá Hola O así Soy John Coos Bueno, entonces Pero, a ver Aunque ¿Por qué no haces pasta de aceituna Y la envuelves en una anchoa? Porque creo que la aceituna Tiene muchas grasas Y muy calóricas Sería rellenar En una anchoa Con mucha aceituna ¿No? A lo mejor el porcentaje Está mejor de Estás dando Una capa de Puñadito Pero estás dando una respuesta Demasiado inteligente Pero es que era para pensar La pregunta Está pensando No sé, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga Es que lo patente En realidad Hay que probarlo, ¿no? Sí, yo voy a Lo voy a En el siguiente programa Y queremos ir a misa Ancho rellenando Hostia, vaya la va Una aceituna Porque es circular Claro, ¿no? También, entonces Claro ¿Qué te ocurre? Se le está olvidando Cómo sentarse Se le está olvidando Cómo sentarse Qué dilema Qué dramón Domingo ¿Cómo me hago? Vale Como así Espérate, vale Paso a paso Vale, vale Así No, los pies alante Vale, en plan Alante Alante Así, allá Qué rayada, ¿eh? Cómo movemos nuestro cuerpo En realidad, ¿eh? Pero por debajo de la mesa Por debajo de la mesa Vale Pero para allá Sí Vale, ok Las rodillas también Las rodillas también Hostia, pero esto es demasiado Te vas a matar Se va a matar Se va a matar Claro Y ahora el culo recto El culo recto Pegado a la silla Al culo Recto Pegado a la silla Sí Claro Claro, claro No, no No, no, no No, no No, no Respaldo, respaldo, respaldo Ah, vale, vale, vale Dios Joder Esta escena de gata acá Increíble, ¿no? Cuando se cae a la silla de ruedas Tiene que volver a montarse ¿Has aprendido? He aprendido Pues acuérdate, ¿eh? Porque no te vamos a explicar otra vez Joder Vale, vale, vale Bueno Bueno, y también Teníamos otro minijuego Que era un bracket fight Sí, es que no los hemos No nos iba bien el OES Si lo recuerdas Claro, originalmente se iba a hacer en De una manera más visual y guay Pero lo vamos a hacer aquí Limpiando con nuestro papel mágico Foxy El Firefox de los papeles De baño Vale Y vamos a hacer un bracket fight Que eso es básicamente Te ponemos aquí Enfrentamientos Y dices ¿Cuál ganaría? Vale Entre figuras del Antiguo Testamento Vale, entonces Hay una falta Muy grande de religión Bueno, apunto yo En Queremos ir a misa A punto yo O sea, para ser un programa Que se llama Queremos ir a misa Hablamos muy poco De figuras religiosas De misas De eucaristía De sentimientos Encontrados Hacia Jesús Así que vamos a hacer algo Para la audiencia Que es lo que quieren Moisés Vale ¿Quién más tenemos? Yo creo que aquí puede ir Abraham Abraham El que iba a matar a su hijo Y le dijo Dios Que no Que era broma Que era broma No sé si te la sabes la historia No, no te la sabes Yo creo que el rey Salomón Bueno, te podemos recordar un poquito Vale El rey Salomón era uno Que le vienen dos mujeres Y le dicen Las dos Y dicen que un niño es suyo ¿No? Y el guambo Y el cabrón del rey Salomón Dice Pues lo parto por la mitad Y una mitad para cada uno Y dice una mujer Vale Y la otra dice Pero qué cojones Y dice el rey Salomón La que se ha espantado Es su madre Pero La otra se lo cría al medio bebé Adán y Eva Eso se conoce ¿No? Pero van en paz Uuu En paz Claro, es que Eso está muy roto Eso está overpowered Un poquito A ver Dupla Solo es Ice Climbers Medio a la ni medio a Eva No, es que yo Creo que ya hay que Separarlo, ¿no? Es un poco tóxico Si no Otra figura Otra figura Es que no le separaría Yo pondría a A Poncio Pilato Hostia Poncio Pilato El que se lava las manos Su smash final Es que se lava las manos En tu cara El asesino El asesino de Jesucristo No Porque él se lava las manos En eso Le vienen los judíos con Jesús Y él dice Yo no digo no Haced lo que queráis Vale, entonces ¿Quién gana entre Moisés Y Abraham? Pincha la otra cámara Por favor, Fer ¿Puedes pincharlo? Uy, los dibujo bastante bien Entre Moisés y Abraham ¿Quién gana? Yo creo que Moisés Es que Moisés está muy roto Es que lo de que Lo de que pueda partir el mar Sí Y hable con un arbusto Y le dé los diez mandamientos Oye, ¿cómo? Y tenga comunicación directa Con Dios Esos son chetos La verdad Es que no puedes poner a Moisés En el combate este Es que claro Bueno, a ver A ver Y entre el rey Salomón Y Pilato Poncio Pilato Poncio Pilato El rey Salomón Me ha hecho gracia La historia Claro Es un troll Es un troll cabrón El rey El rey De hecho Y está épica esta pelea Porque los dos van de partir cosas Uno parte el mar Y el otro parte un bebé Y ahora dirás Lo mismo ¿Quién es más poderoso? Depende de que consideres que es mejor Si es un bebé Si es un bebé acuático Si es un bebé acuático Es Aquaman el bebé Efectivamente En realidad Da para pensar la Biblia Entonces Da para pensar Para teorías un bebé Que gano a cambio Claro Una mitad del bebé No ¿Quién gana? ¿Moisés o rey Salomón? Ya Está muy roto Como el mar Pero en el fondo ¿Y si el rey Salomón Le parte a Moisés por la mitad? Entonces habría ganado él Claro Vale Esto depende de quien dé el primer golpe ¿No? De quien corte primero El loser's bracket El loser's bracket ¿No? Entre Poncio Pilar Claro Moisés tiene poder Es divino Claro Pero el rey Salomón Tiene dinero ¿No? Porque es rey Claro Pero yo creo que ya Pero que hace el dinero En comparación a partir el mar Pues no sé Los recursos acaban Pues yo creo que en el mundo actual Jeff Bezos Sería más poderoso que Moisés Vale Loser's bracket Entre Abraham Depende Depende del combate ¿No? Pero Suponiendo que Dios existiese Él puede Pero es como Es como cuando se hablan De una pelea En la que es Batman contra otro superhéroe ¿No? Porque siempre es como Si Batman le da tiempo A prepararse Siempre gana Ya bueno Un poquito Porque está siempre triste El cabrón Siempre está ahí Ay mi espalda Si no le duele la espalda Ay Ay Batman cuando pegue Me ha peleado Es que me ha habido Ay 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 Mi espalda Me han roto Loser's bracket ¿Quién gana Entre Abraham y Pilato? Poncio Pilato Uno iba a matar a su hijo Y el otro se lavó las manos Eso es lo que sabemos Eh Hay más o menos Hay que lavárselas Claro Hay que lavárselas O sea Porque El otro se muere de COVID Abraham se muere de COVID Y Poncio Pilato sobrevive Uno es higiénico Y el otro es normalmente cuestionable Claro Uno tiene una Fendios muy dura Pero tampoco tiene mucho más O sea que en orden Queda Moisés Luego Rey Salomón Luego Pilato Y luego Abraham el último Vale A yo Me parece una Tierney Con sentido la verdad Yo creo que Que esto es el contenido Que pide Twitch Esto es el contenido Que quiere la gente Porque es queremos ir a misa Es lo que te imaginas Cuando lo ves Claro Entonces ¿Quieres que te enseñe a fregar? Esa pregunta Va con trampa No lo sé ¿Sabes fregar? ¿Sabes fregar? Te pongo Yo cuatro años Si quieres te enseño Igualmente Lo que quería haber dicho Puigdemont Yo te Te enseño a fregar No te preocupes Andes nos va a enseñar Se está preparando para Oh Y con La herramienta de Spelunking ¿No? Te vas a ir ahí a Mira Ven conmigo Pinchas tú la post Vale, vale Y me llevo un micro también Para narrar lo que vemos El señor Duncan Salvaje Saliendo A la naturaleza De su Patio Lucha de garrote No se está escuchando Lo que dicen Pero están comentando Ya, ya Espérate un momento Sujeta la Pofcam El señor Duncan Agarra la Pofcam Se ve su plano Estamos preparándonos Para la expedición Hacemos intercambio Primeros tratos de mesopotamia Vale A ver qué nos enseña A fregar En condiciones En primer lugar No hace falta agua Si hace falta agua No hace falta agua Fregar Requiere agua No Están hablando No Sí Friega Sin agua Y te vienes Entonces Te vienes aquí ¿Se ve? ¿Se ve? No, perdona Es que estoy teniendo Un problema técnico Es que se me engancha El cable Ah, vale A ver Entonces Tú te vienes aquí Sí, sí Sí ¿Ves? ¿Se está viendo? No se está viendo Una mierda La verdad A ver, por favor Está más en poco Es que estás en cuenca Es que O sea, espérate Tengo que hacer un recorrido Está Está apañándose Tú te apañas Tú puedes Que hay muchos cables, joder Es que Y ahora encima no veo Lo que se ve Que nos avise Fernando Si se ve o no No, ilumina tanto Ilumina pa' ti Se ve punto negro Entonces Más o menos se ve Algo Se ve así Mal Hay que hacer así Eso no Se va a ver una mierda Eso es Barret No estás retorzando La fregona El lado de atrás ¿El Duncan salvaje Golpea la tierra? No Y aquí es Cuando La BBC Tuvo que dejar El documental Por Hostigaciones De los indígenas Sí, sí Es que le he dicho Lucha de garrote Y ya dice Así se friega Así se friega Concretamente Te estás desviando algo Te veo los ojos rojos Así es como se friega ¿Vale? Chicos Enhorabuena La fregación Ya está Bien Vamos a poder ahora Hacer todo Cuidado con esto Pincha una cámara ya Normal si quieres Vamos a ver No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, poquito a poco Ni tan mal, ¿no? Ah, ya Esto en casa lo arreglo, no te preocupes ¿Seguro? A ver, sí, me iba a rapar la cabeza entera igualmente Yo he viajado así, ¿eh? ¿Sí, no? Le dan toque, ¿no? En el fondo Tiene un poquito, tiene un poquito Claro ¿Qué tal, Galsan? Hola, Galsan Hola, Galsan Llegas para el final del programa En el que hemos vuelto a la rapación otra vez Para probar si funciona o no No funciona Ah, espérate tú Que aquí, ahí Ah, es verdad Que nos falta una cosa La sección que le gusta a todo el mundo El guaves Falta antes algo, yo creo, ¿no? No, es el guaves, cien por cien No, no, no ¿Cómo no? Que no, que queda una hoja Yo creo de Esquidios Algo me dice que no Espérate, que sí, que no No, no queda nada Solo es guaves ¿Seguro? Sí, es guaves Cien por cien Sí, he impreso este rigón hace Dale, dale la cabecera Un rato Me encuentro aquí En la En la zona salvaje, en verdad De mi jardín Y Y nada Quería explorar Porque he encontrado Creo que he encontrado algo He encontrado, he encontrado He encontrado La cabecera de mi sección Un, un albino bajo el sol Está nublado Pero es un albino bajo el sol Está, esta sección Del programa Vale Volvemos Dale guavesín En los ¿Guavesín o guavesao? Guavesín, en la segunda página Guavesín Mi amigo favorito ¿Guavesín? Desde el stream deck En la segunda página del stream deck Le da guavesín ¿Por qué hace falta, verdad? El, el rotulito El rótulo La mosca Así me gusta Un albino bajo el sol Guaves Que Andrés equivocó al hacer la cabecera Creo que tres veces Usamos tres cabeceras diferentes No, este, este es la Esta es la definitiva Es que a veces ponía un albino Bajo la luz del sol A veces estaba mal escrito A veces, no sé Lo hacía cuando no había sol Como en esta cabecera Estaba nublado Estaba nublado Pero eso fue el primer día El día del primer programa Bueno A ver Hace cuatro semanas ¿Qué pasó hace cuatro semanas? ¿Hace un mes? Hace un mes ya Hace un mes, eh De esto Incluso Incluso más, ¿no? Una semana más Incluso un mes y una semana Un mes y una semana ¿Hace un mes y una semana? ¿Qué pasó? Yo hice una sección Mucha belleza en una pantalla ¡Ay, qué bonita esta persona! Pero qué bien me cae, madre mía Oye, ¿y por qué no? Sí, Galzán ¿Y por qué no ha venido antes? ¿Ha decido estas cosas tan bonitas? Llegas tarde Llegas tarde Te queremos Porque Bueno Sí Cuando hagamos Queremos y Amisa 2 Entonces Llegará El resumen es Yo para el primer programa Hice un reportaje De mi experiencia En el Velázquez Tech Museum Ajá Que es un museo de meninas Es terrible Así que Ahí está la segunda parte Así que por favor Fernando Cuando puedas Estoy mentalizado para esto Pues Nos van a cortar los micros ¿Puedo insultar el reportaje en directo? Sí, sí Estamos ante las intervenciones Las interpretaciones En primer lugar La mejor Carlos Baute Y Marta Sánchez El título es Colgando en tus manos Aplausos Buenas noches Spoliedro Gracias España Viva Venezuela MD Venezuela es importante Es dorada y negro Y aquí sale alguien Sale gente en la Plaza Mayor Viendo la menina Plaza Mayor de España Plaza Mayor de Madrid Venezuela es importante Vale, estamos aquí en el mensaje infinito Que tiene una bola de discoteca Por algún motivo Para trasladarnos a los años 80 O no sé muy bien por qué Vamos con las citas Porque aquí, en esta pared Tenemos numerosas citas De grandes personajes Una mujer no es un ser humano Es la razón entre humanos El infinito La menina que trasciende las barragas Del espacio-tiempo Es la ultramenina Es neón Porque es moderna Sigamos Pues tras este Velázquez Tech Inspiration Cube Nos centramos a nuestra última sala En la que nos espera Una mega menina En la que todo el mundo Ha pintado con rotuladores de mierda Y que bañan de blanco Una vez cada dos semanas Para dejar un legado fugaz Luego tenemos también Un iPad En el que podemos Pintar Una menina propia Con una interfaz Sospecialmente similar A la de Una historia de Instagram Y una vez Terminemos nuestra menina La podemos mandar A un acuario digital Hay alguna otra opción Dentro de esta sala Alguna cosa más que hacer Pero Creo que con esto Es más que suficiente Espero que os haya gustado Este reportaje Y nos vemos En el próximo episodio De Waves Dale, dale ¡Ojo! ¡Ah, volvemos, volvemos! ¿Le desmute las micros? Volvemos, volvemos ¡Ah, se ha arrapado más! ¡Se ha conseguido arrapar! Es que estaba arreglando la maquinilla Mira, mira, mira ¡Ojito! ¿Ves? Si yo sabía que iba bien la maquinilla Si es que sí que funciona O sea Pero si es que Mírale, ¿eh? ¿Cómo le sabe? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, poco a poco Poco a poco Ahora tengo estilo de monje gregoriano Pues ya está Tremendo reportaje, ¿eh? Estoy yendo hacia la skinhead ¿Te ha gustado? Me ha gustado la parte esta Mucho más que la primera A ver Eres un cabrón Por gotarlo a la mitad A ver, es que no me daba tiempo Pero no me dijiste Que era la primera mitad Una mierda ¿Qué es esto? La plie de Dune, ¿sabes? En plan Vamos de parte 1 Aburridísima Parte 2 Bueno, yo creo que podemos terminar ya, ¿no? Te quieras terminar de rapar a... No No O aquí ahora mismo Mientras Con los créditos finales Vale Pincha créditos Desde la PuffCam PuffCam Y mete los créditos A ver, pero por favor Oriéntate a la... Pero es que tengo que tirar el pelo hacia algún sitio Mira, ahí, ahí, ahí Aquí hay un cacho... Y ahí están los créditos Yo creo que este es el final que merece Este programa Lo dejamos así Un poco Antonio Rezio Sí, eh Me estoy haciendo Cosplay de Antonio Rezio ahora mismo, ¿eh? Me dejamos así Lo dejamos así Yo creo que sí, ¿no? Ay, por favor Podemos hacer... A ver, a ver... Un momento... Acércate, asómate... Asómate, Robin Yo creo que esta es buena forma Buena forma ¿Cómo nos ponemos? A ver, a ver Tiene que haber una forma De que salgamos todos Asómate un poco más Pues hasta aquí Hasta aquí queremos ir a misa Episodio 3 Una temporada Ha sido una experiencia Ha sido un buen episodio A mí me ha gustado, la verdad Dinámico Entretenido No había nadie en el chat Así que no hemos tenido que pararnos A leer sus comentarios de mierda ¿Qué quién ha dicho? ¿Cómo? ¿Qué quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Te ha gustado, Robin? Es decir, ¿qué comentarios más bonitos? ¿Te ha gustado la experiencia? Puedes indicar 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 ¿En qué sentido? Indice Así me gusta Chao Gente que hay en el chat Que no sé quién será Alguien habrá Adiós Mete el sinfín ¿Te ha gustado? ¿Tes Incluso Se apjmó Garb Es A